Ah, mira como lo sabía. Vale, ahora estoy grabando. Como por todos esos mensajes, no han existido. Puta mierda. Puta mierda. Puta mierda. Puta mierda. ¡Gracias! 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 Hola Romi ¿Romi? ¿Estas ahí? ¡Sí! ¡Escúchame! Como consigamos este... Aquí, en teoría... Turcomano, ¿eh? no he tenido suerte nunca ni de verlo pues hoy a lo mejor es el día vamos a alejarnos un poco por fin he conseguido arreglar el revólver estaba el armero perfecto estaba maximilian freder no lo no no maximilian es el el dueño como que es el dueño no tienes maximilian no es el dueño es un empleado más que como si fuese el dueño no te voy a engañar pero no sé si será un empleado quizás a ver si hay suerte y pasta de hecho hacemos un una cosa que hago yo siempre vamos a hacer lo que yo llamo el circuito de pasto vale sabes lo que es el circuito de pasto me imagino por donde pasar a pastar más o menos el circuito de pasto es hacer un circuito por donde no pasta para terminar estando donde si pasta porque así es como que no nos huele y hay probabilidad de que paste o no pero a lo mejor al alejarnos basta me va pillando por entonces vámonos vamos a hacerlo porque necesitamos todos de turcomanos a 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